Porque arrancamos tu programa favorito Tío, Fede Bueno, contanos porque tiene que ver con un tema delicado de una... Sí, de salud Es muy querida, ¿no? Sí, el fin de semana se estuvo presentando en Uruguay, Antígona en el baño Sí, claro En el Teatro Metro, con Verónica Llinás, Darío Lopilato y Héctor Díaz Sí, claro ¿Qué pasó? Empezó con fiebre ya el domingo Verónica Llinás Y en este momento se encuentra internada en Montevideo sin poder hacer las funciones Porque tenían seis funciones más previstas de acá al fin de semana que viene Todo el interior de Uruguay La verdad es que le subió bastante la fiebre Ellos habían hecho acá en temporada que andaban corrientes, ¿no? Sí, sí, había empezado con otro actor Bueno, ahí están las imágenes de la obra y los estamos viendo Hay que decir que me comentaban que hacía mucho frío en el teatro Y me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra Y me dice que ella está con un cuadro respiratorio Los médicos decidieron dejarla en observación por prevención Que esa era una neumonía, no hay diagnóstico A ver, no me pasa el diagnóstico, solamente me dice que está estable Pero muchísima fiebre, volaba de fiebre Y además el tema de la tos, que era bastante complicado Así que está internada en Montevideo, Verónica Sinás ¿Qué dice Fabi? Y tuvo que suspender funciones Mira, Fabi va sintiendo con la cabeza ¿Qué dicen las cartas? Bueno, acá lo que me marcan, obviamente Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!